Uno de los equipos zambateños ha pensado no solo en el ámbito futbolístico, sino también en el bienestar del equipo. Ese es el caso de Mushurruna Sporting Club, quien ha invertido cerca de un millón de dólares en la construcción de su estadio en el sector de la comunidad Hecha Leche, el mismo que tendrá una capacidad para 5 mil personas. El drenaje, todo lo que es gramado, cabinas, para 5 mil espectadores del graderío están totalmente culminados. Nosotros anhelamos para el mes de julio ya terminarla y empezar a jugar, ojalá la siguiente semana del mes de julio, empezar a jugar ya en la comunidad Hecha Leche de la parroquia Pilahui. Por otra parte, se inició los trabajos del complejo deportivo turístico Mushurruna Sporting Club y estará dirigido para las categorías menores, el equipo de primera y socios del club. Y vamos a construir inmediatamente los camerinos, la residencia para 60 chicos, todo lo que es aulas de capacitación, ya que el complejo debe ser un complejo moderno y no solamente va a ser centro de entrenamiento, sino va a ser centro deportivo turístico de Mushurruna Sporting Club. Y la última adquisición del plantel es el bus utilizado para el traslado del equipo a las distintas ciudades del país.